¡Suscríbete al canal! Nos van a enseñar sobre té inglés y té francés, por supuesto con la pastelería de Lorena, pero el té Nebras, qué cosa rica, me encantó, me encantó Deborah, gracias por invitarnos. No, por favor Germía, gracias a ustedes. Sí, esa es la idea, el viernes 22 y sábado 23 nos vamos a estar reuniendo en la esquina Falucho a pasar una tarde diferente, donde vamos a compartir té Nebras importadas, pastelería 100% artesanal, van a haber bocaditos dulces y salados. Y bueno, la idea es que sean dos encuentros totalmente distintos, o sea, dos propuestas bien diferentes entre sí, donde van a combinar que las dos van a tener clase de pastelería y van a estar compartiendo una merienda, pero de diferentes estilos. Una va a ser un estilo bien inglés, con la típica pastelería y sus cebras, y la otra bien estilo francés. Yo les voy a dar una clase de pastelería, pues después van a poder degustar, van a aprender recetas nuevas, se van a llevar la receta, se van a llevar un certificado de asistencia, así que las esperemos a todas para que en este día lo puedan disfrutar a pasar una tarde linda con nosotras. Bien, esquina Falucho es un lugar fantástico, le mando un gran abrazo a mi amigo CFE. En el sector superior tiene un salón divino, ¿puedo tomar? ¿Me dejan tomar? Porque si no, viste, venimos a tomar el té y no tomamos. Aparte es un encuentro de amigos, de charla y de poder empezar a entender un poco cómo y de qué manera se puso tan de moda el asunto del té y la pastelería juntos, ¿no? La gastronomía ha ido evolucionando tanto y no pudo faltar que el té siga su ritmo, ¿no? Por eso hoy en día se consume tanto las hebras importadas, bueno, también las nacionales, pero se consumen en gastronomía y demás. Y bueno, la idea es que podamos contarle a la gente en esa tarde cómo maridar cierto tipo de hebras con ese tipo de pastelería. Bueno, hoy en día encontrás tanta variedad en tipos de té, en tipos de mezclas, que si lo mezclaste con frutas, que si lo mezclaste con semillas, con hojas, con flores. Entonces, bueno, es casi imposible decir hoy en día no me gusta el té. ¿Y cómo es maridar un té? No es sencillo, ¿no? El tema de maridaje es muy particular, ¿no? Digamos, cada cual elige su estilo. A mí me gusta mucho, por el tema de que en mi servicio las propuestas están bien focalizadas en culturas de distintos países del mundo, me gusta mucho respetar eso. Más allá de estas dos temáticas que vamos a estar haciendo con Lorena en esas dos fechas, también ofrezco el té con estilo oriental, ¿sí? Que por ahí también está bueno que lo tengan en cuenta porque es algo totalmente novedoso, diferente, y también tiene pastelería típica. Quería aclarar también, recordar que el mismo evento lo vamos a hacer en Necochea en el mes de octubre. Así que la gente de Necochea esté atenta a las páginas, que después les vamos a decir en qué lugar. Bien, que se vayan preparando, como lo hacemos nosotros, aquí, para tomar el té, para disfrutar. Son Lorena Meana, Pastelería, Débora, Ticens, y a disfrutar, chicas. Gracias por recibirnos. Gracias a vos por venir. Salud, chicas. Adelante, qué rico té. Viernes 22 y sábado 23, el encuentro con estas dos genias.